Muchas veces coges comida para llevar, comida rápida sobre todo. Yo quiero cambiarlo, pero muchas veces lo hago porque estoy cansado y no me apetece cocinar. Yo creo que no comemos tan bien como deberíamos, porque al final no tenemos tiempo para cocinar. Podrían alimentarse mejor, pero según el primer estudio sobre nutrición en universitarios españoles, el 70% mantiene su peso ideal. No obstante, la tendencia es negativa. Están abandonando la dieta mediterránea. La adherencia a la dieta mediterránea por la población universitaria española es media-baja. Quizá un consumo excesivo de proteínas, por encima también de grasas en su totalidad y por debajo en lo que se refiere a los hidratos de carbono, fundamentalmente lo que llamamos hidratos de carbono complejos, para entendernos los almidones y la fibra. ¿Sabes qué pasa? Que yo vivo con mis padres, entonces comer como bien, lo que cocina mi madre. Nosotras salimos a las 3 de la tarde, llegamos a las 4 y ya están, nuestros padres ya han comido, lo que sea, y nos quedan las sobras o nada, y después hay que, yo qué sé, coger en el congelador algo y hacértelo. Yo, por ejemplo, en el mes de exámenes, como siempre suele ser apretado de tiempo, por ganarle horas a la biblioteca, te llevas un sándwich y al final te pasas un mes comiendo a base de sándwich. Aunque la oferta en los comedores universitarios es variada, al final la última palabra la tienen los estudiantes, que son los que eligen, y no siempre es fácil anteponer lo que uno debe comer a lo que realmente le gusta. Intentamos equilibrar el menú, que coman bien o mal, que elijan bien o mal, eso ya es cuestión de ellos, pero nosotros intentamos equilibrar. Intento ser disciplinada y bueno, y seguir una dieta equilibrada y bueno, ir variando la alimentación. Tiempo es la palabra comodín, no lo tienen para cocinar, tampoco para practicar deporte, y al final caen en el sedentarismo. Las universidades tampoco lo ponen fácil. Porque yo creo que no estamos creando ni los horarios ni los entornos adecuados para considerar que la vida activa y el deporte, dentro de los estilos de vida saludable, pues son fundamentales. Yo estoy yendo al gimnasio dos o tres veces por semana, y creo que debería hacer bastante más, pero tampoco me da, tampoco tengo tiempo. Yo no hago nada, no tengo tiempo y bueno, aparte pues no soy muy afición al deporte. Esta realidad podría mejorar si las universidades contarán con la figura de una enfermera que asesorase a los estudiantes sobre pautas de alimentación. Los expertos ya lo han planteado. Hay universidades que la tienen, la nuestra por ejemplo, pues si existe esa figura. Yo lo que de verdad creo es que tiene que haber un equipo multidisciplinar de información nutricional y que tiene que ser un servicio que se ofrezca por la universidad, igual que se ofrecen otros muchos servicios. Ya ven, en nutrición los universitarios españoles aprueban por los pelos, aunque en actitud, como los escolares, necesitan mejorar.